¿A dónde vas hoy? Voy al lugar de Jesse James. Incluso el primer ministro dijo, dame un regalo de cuatro metros de distancia. No puedo estar en el mismo lugar que tú. Sales huyendo en la motocicleta. Manejo lo suficientemente rápido como para mantenerme alejado de todos. Eso es todo. Namaskaram. Hola, Raddy. Bueno. ¿Así que te fuiste? Sí, bebé, en el camino hace una hora. Qué conveniente que incluso durante la pandemia. Solo por la pandemia, no. Incluso durante la pandemia. Solo por la pandemia. Ok. Entonces, incluso en una pandemia no puedo estar en el mismo lugar que tú. Sales huyendo en la motocicleta. En la pandemia, debes mantenerte a una distancia de todos. La única forma en que puedes hacerlo es estar en una motocicleta y ser el vehículo más rápido en la carretera. Te distancias de todos. Incluso el primer ministro dijo, dame un regalo de cuatro metros de distancia. Ese es mi regalo para su cumpleaños. Así que le estoy dando cuarenta. Muchos miles de kilómetros. ¿A dónde vas hoy? Hoy nos dirigimos hacia las cuevas Mamut. Es uno de los sistemas de cuevas más grandes del mundo. Fuimos ahí una vez hace muchos años, ¿no? Sí, hace muchos años los dos fuimos, ¿recuerdas? Ahora vamos allí. Es una cueva muy grande. Y extrañamente, había momias aquí hace algún tiempo, o sea, naturalmente, por la calcificación. Algunos cuerpos o momias tienen miles de años de antigüedad. No hechas como en Egipto, sino por sí mismas. Así que pasaremos algún tiempo allí y luego iremos al lugar de Jesse James. Jesse James cabalgó a través de una cueva, bajo el agua. Así que la gente simplemente pensaron, se esfumó, desapareció, algo mágico sucedió. Pero en realidad cabalgó en su caballo, bajo el agua. Cuando vaya allí, te mostraré el lugar. Qué bien. Y fuiste el árbol de los nacimientos. ¿Cómo te sentiste? Yo he estado mucho tiempo en McMambil, pero no lo he visto. Oh, sí. Un lugar tan hermoso. ¿Has visto la imagen? Sí, la vi. Es fantástica. Solo las ramas. Cómo se acuestan. Es casi como brazos abiertos que dan la bienvenida a la gente. Y lo muy fragante de ese roble blanco. Es tan hermoso. Vi el video. Muy especial ese árbol. De cada uno de estos lugares importantes están haciendo una camiseta con fotos, así que si quieres algunas, conseguiré algunas. Entonces, ¿cuál te...? No, digo que como no me llevas ahí en la parte de atrás de la moto, así que quiero una de cada lugar. Tendrás que pagar. Tendrás que pagar. Entonces, ¿qué monstruo estás montando por estos 15,000 kilómetros? Estoy manejando la T-1600 de G. No es un monstruo. Es muy civilizada. Una onda. Ya sé, pero ¿recuerdas cuando salíamos a hacer largos viajes y en esas casas rodantes y todo y solíamos preguntarnos siempre por qué la gente monta esas motos tan grandes que son casi como autos? De otro modo, el viento, el viento te lanzará en el campo abierto. Sí. Incluso esta, incluso esta tiembla cuando hay un gran viento. Los demás están montando esas Indias y Harleys y también la Honda Goldwing. Estas son mucho más pesadas. Esta motocicleta pesa 344 kilos conmigo con accesorios 425. Para 425 kilos solo se sacude en el viento. Eso es increíble. Supongo que también estás haciendo espacio de distanciamiento social. Sí. Y manejo lo suficientemente rápido como para mantenerme alejado de todo el mundo. Eso es todo. Está bien. Parte del protocolo del virus. ¿Dónde es tu primera parada? ¿En las cuevas de Mamut? Sí. También está el Museo del Corvette allí. Había un vagón que fue atacado por Jesse James. Ese vagón se conserva allí. Oh, wow. Sí, sí. Es posible. Si el tiempo lo permite, iré allí. ¿Vas a visitar el Sendero de las Lágrimas? Pasamos tres días en diferentes aspectos del Sendero de las Lágrimas. ¿Pero cómo fue estar allí? Porque cuando escuchas la historia es bastante... Muy, muy... Muy doloroso ese lugar, la forma en que es. Muy doloroso. Las cosas han acabado, esas cosas han acabado. O sea, pero todavía incluso cuando lo piensas es bastante increíble que todo... No una raza de personas, sino todo un grupo de personas tuvo que padecer. Ha sucedido en todas partes del mundo en una forma u otra, desafortunadamente. La cosa no es... Hay que mirar el pasado solo para ver que no se repita y para asegurarnos de crear un futuro mejor. Bien, bebé, cuídate. De acuerdo. Hablaré contigo pronto. Sí. Namaskaram. Namaskaram. No, 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 no Gracias.